Para obtener un nogal desde su semilla, que es una nuez, debemos elegir una que esté saludable y que no esté seca en su interior. Esto lo notamos por el peso y si no se siente nada suelto al interior. Una vez elegida la nuez, con un pequeño martillo o un alicate, como lo hice yo, le hacen un orificio cerca de la puntita, con el fin de que por ahí ingrese el agua. Un hoyito así, basta. Con eso es suficiente. Tenemos el pocillo, donde justamente venían nueces, el papel secante o toalla nova, papel con foro incluso igual sirve, el rociador o pulverizador de agua y la nuez, lista con el hoyito. Como esto se trata de apurar un poco el proceso natural, con el rociador mojamos la nuez alrededor y al interior del orificio. Luego se envuelve y se enrolla con el papel secante, el cual también se humedece completamente. Una vez hecho esto, introducimos la nuez con el papel humedecido en el pocillo, lo tapamos y buscamos un lugar seco y oscuro donde poder tenerlo. Esto se repite cada dos días o cada vez que el papel se seque. Incluso el papel también se puede cambiar y lo humedecemos nuevamente. Lo importante es que el papel nunca pierda la humedad para que así la nuez esté siempre hidratada. En una semana o dos tendremos algo así. Lo que se asoma es la raíz, se ve blanca y bien saludable. En esas condiciones ya está lista para ser trasplantado a la tierra. Pero es mejor esperar un tiempo más, quizás una semana más. Ya han pasado tres semanas y la nuez ya está lista para ser trasplantada. Se le ve raíz e incluso un poco de tallo. Es importante intentarlo con dos o tres nueces porque no siempre salen exitosos. Algunos se pudren, a otras simplemente no les sale nada. Por lo menos esta vez resultó muy bien. Ahora vamos a preparar la tierra. Esta es tierra de hoja que se consigue en cualquier lado, en los viveros, en el supermercado. Es bueno mojarla antes que quede bien humedecida para posar sobre ella la nuez con la raíz hacia abajo. La idea no es enterrarla, sino posarla sobre la tierra para luego echar más tierra de hoja sobre ella. Tampoco se recomienda cubrirla totalmente. Lo ideal es que quede un poco de nuez sobresalido, que se vea. Al principio hay que estar muy pendiente que la tierra no pierda su humedad. Y regarla diariamente con un rociador. Una vez que ya el brote aparezca, se puede alejar cada dos días regarla. Pero siempre con rociador para no maltratar la tierra ni el brote. A este macetero no es recomendable que le llegue la luz del sol directamente. Al principio puede estar dentro de la casa o en un jardín con un techo de malla, por ejemplo. Una vez que el brote ya esté firme, se le puede sacar a la luz del sol directa. Después de dos meses del trasplante, ya tenemos a nuestro nogal tomando forma. Se ve bien saludable. Al tercer mes, sus hojas se ven más firmes, más definidas, ha crecido bastante y está muy bonita. Y así yo obtuve un nogal desde su semilla, que es una nuez. Ahora, que siga creciendo.